Hola, en este vídeo vamos a ver cómo hacer planos en el Autodesk Fusion 360. El otro día estuve haciendo este plano, tenemos un alzado planta perfil con líneas discontinuas de la caja que estuvimos haciendo. Pero me encontré con un problema, no había manera de poner varias piezas en el mismo formato papel. Vamos a ver cómo se soluciona. Vamos a generar un nuevo plano, directamente en escala de formato DIN A1, exactamente igual como hicimos el otro día, alzado planta y perfil del joyero. Fijimos la escala 1 A1 y plantamos aquí el alzado planta y perfil como queramos. Ya tenemos nuestro alzado planta y perfil y ahora yo quiero insertar una vista, otro alzado planta y perfil de otra pieza, de ese mismo conjunto. Entonces me voy al conjunto, selecciono la pieza que quiero colocar en el plano. En este caso es el lateral. Selecciono la pieza y ahora me voy aquí a diseño, me modifico y me voy a dibujo. Entonces he de seleccionar en este panel de aquí el dibujo en el que quiero insertarlo, que es este nuevo que pone sin título, y quiero que sea en el plano 1. Podría generar un nuevo plano con esta pieza, pero voy a insertarla en el plano 1. y así la puedo colocar. Bien, colocada la pieza, pues ya puedo acotar normalmente, como hicimos en el otro plano. Espero que os haya gustado este vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!